Mucha atención que un funcionario de la Procuraduría General de la Nación fue capturado esta mañana por exigirle 300 millones de pesos al congresista y ex gobernador de Santander, Richard Aguilar, con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario. El hecho fue confirmado por el senador quien dijo que los hechos ocurrieron hace año y medio y que el proceso por el que le pedía dinero se relacionaba con un contrato de celaduría durante su paso como mandatario santandereano. Aguilar manifestó que la solicitud del dinero lo realizó a través de un tercero con el que mandó un chat con una foto del proceso. El senador manifestó que el proceso al que hacía referencia terminó con un fallo a su favor, contrario a lo que el funcionario le manifestaba. Desde un principio y detajo rechacé la extorsión de este funcionario. A través de mi abogado hice la denuncia ante el despacho del señor Procurador. Esta captura muestra la importancia de denunciar a tiempo. Es lamentable que existan funcionarios de este calado.